¿Qué será? Todavía quedan, todavía quedan Este mismo Este es el de la... No sé, espera ¿El guardo? A ver... ¡Aleci! 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 ¡Ale ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es un broche A ver... Miguel Ángel, vas a estar de lo más divino, póntelo, por favor Póntelo Miguel, póntelo Miguel Ángel ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!